La solidaridad es la ternura de los pueblos y esta noche estamos aquí como pueblos latinoamericanos para rendirle ese merecido honor a ese legado de nuestro comandante Chávez. A continuación, invitamos a nuestro querido reverendo Edgar Palacios para hacernos una reflexión profunda bíblicamente. Edgar Palacios es nuestro amigo, es nuestro compañero y es nuestro hermano salvadoreño. El día de ayer yo lo llamé para pedirle que hiciera esto y me dijo, pero si se trata de Chávez, ¿cómo no voy a estar ahí? Así que, por favor, recibámoslo con un gran aplauso. Gracias por aceptar. Es un privilegio para mí estar con mis hermanos latinoamericanos en un día tan especial cuando rememoramos la vida, el legado de un hijo benemérito de América Latina el comandante Hugo Chávez. Quiero decirles que hablo como cristiano y como latinoamericano. como cristiano porque sigo a Jesús de Nazaret que se identificó con los pobres de su tiempo por lo que proclamó el año agradable del Señor es decir la condonación de las deudas y el retorno de las tierras a sus dueños originales. fue él quien tomó en serio la condición humana de manera integral por lo que dedicó su vida a sanar, a hacer ver y liberar de ataduras ideológicas y políticas. Llamó a la conversión a Dios como una afirmación del amor la justicia y la paz en la personalidad humana y presentó y se presentó como iniciado como alguien que impulsaba un movimiento con su vida y con sus compañeros y que con ello expresaba también el sueño de la humanidad vivir con independencia y soberanía gozando del fruto del trabajo libre en armonía unos con otros en justicia derecho y solidaridad haciendo el llamado de dar la vida por la realización de ese sueño en nuestra realidad histórica y en el presente. Hablo como latinoamericano fue nacido en El Salvador en el centro de América por lo que la realidad social política y económica de nuestro continente no me es ajena continente continente que lleva en sus hombros la lucha de millones de hermanos y hermanas que viviendo en la esclavitud el pillaje y la explotación de potencias extranjeras supieron liberarse de ellas continente que continúa luchando por la liberación de la pobreza el analfabetismo la exclusión social y que en este siglo 21 ha dado pasos importantes y significativos en esa dirección el comandante Hugo Chávez encarnó esas dos tradiciones la de Jesús de Nazaret el liberador y la de los padres forjadores de América Latina como Bolívar Zapata Martí Sandino Farabundo y muchos más estos padres tuvieron un ideal porque se enfrentaron con adversarios y enemigos comunes tanto al interior de sus países de origen con las oligarquías criollas y del exterior los imperios de Europa y del norte de América ese ideal fue una Latinoamérica unida libre y justa partiendo de la independencia y soberanía de cada formación económica y social tocó a la hermana República Bolivariana de Venezuela acoger en su seno a un hijo que haría historia no sólo para Venezuela sino para toda América y el mundo ese hijo patriota benemérito se transformó en padre en el comandante Hugo Chávez y en esa condición amó a su pueblo y amó mucho le cantó le bailó le lloró y el pueblo venezolano como todos los pueblos obreros de obreros y campesinos de artesanas y constructoras de pobres y víctimas supo corresponder a ese amor y a esa entrega el comandante Hugo Chávez inició la revolución venezolana un socialismo partiendo de las singulares características de Venezuela pero no se circunscribió sólo a Venezuela miró alto y echó caminos de integración de apoyo mutuo entre los países de América Latina en lo económico en lo cultural y en la salud Misión Milagro y Alba Petróleos son muestra de ese espíritu bolivariano es delito que los pueblos quieran independencia y soberanía los intereses del pueblo por encima de los intereses de grupos minoritarios o de intereses extranjeros es delito defender la dignidad la identidad y los recursos naturales propios no no y no no es delito delito es atentar contra la vida de los pueblos privatizando los bienes públicos delito es vender la soberanía por ganancia económica delito es volver a un sistema que genera pobres pues Hugo Chávez supo caminar el sendero del patriotismo nacional y latinoamericano con determinación y firmeza él no traicionó a su pueblo defendió sus intereses fue leal hasta el final por ello se hizo de enemigos que pusieron que quisieron desacreditarlo destruir su personalidad para luego derrocarlo pero no pudieron el pueblo no lo permitió ahora su representante el presidente Nicolás Maduro enfrenta una ofensiva de gran magnitud fuerzas antipatrióticas internas con apoyo del imperialismo quieren dar el zarpazo quieren poner un alto a los cambios económicos y sociales que favorecen a las mayorías populares la relación diplomática en estos momentos es tensa ante esta situación el pueblo venezolano organizado el pueblo chavista dice a gran voz no pasarán tengo el gran honor de dar la bienvenida a la delegación de nuestros hermanos y hermanas de Cuba que se encuentran presentes y quiero pedir a nuestro compañero hermano y amigo Alexander Rodríguez venga por favor para dar el mensaje de solidaridad de nuestra hermana República de Cuba por favor recibámoslo con un aplauso cuando Sonia nos pedía que estuviéramos aquí nosotros dijimos que teníamos que hacerlo o sea sin dudarlo y pensábamos por qué teníamos que estar aquí y la única razón para estar aquí primero es para celebrar la vida del comandante Chávez hace más de dos años hace mucho tiempo desde que inició ese camino el comandante Chávez dejó de convertirse en un hombre para ser parte de Latinoamérica toda si hoy América Latina es lo que es y lo que esperamos que siga siendo es porque existió un Chávez es porque existe una revolución bolivariana y porque honrar honra vive el comandante Chávez y hasta la victoria siempre voy a presentarles a un distinguido amigo siempre en los movimientos sociales integrador tuvimos la oportunidad de defender la embajada de Venezuela cuando los estudiantes venezolanos pensaban de que iban a lograr un derrocamiento del gobierno del compañero Hugo Chávez pero sin embargo se llevaron voy a presentarles a Fred que es también un investigador histórico que hizo una investigación científica de todo el proceso revolucionario de Venezuela por favor lo recibimos con un aplauso gracias compañero compañeras este es un inicio lo que ven aquí en Washington también hay celebraciones así como esta en Nueva York Boston Chicago y en otras ciudades pero este es un inicio porque el proceso que se vive en Venezuela necesita la solidaridad especialmente de gente aquí en los Estados Unidos just this past February we've observed one of the darkest moments in recent venezuelan history solo este febrero pasado observamos uno de los momentos más oscuros en la historia reciente de Venezuela but we also saw a great light because of the consolidation of chavismo at the very moment when golpismo was at the front door of the Miraflores Palace pero también vimos una luz fuerte por la consolidación del chavismo en el momento justo cuando el golpismo estaba a la puerta del Palacio Miraflores and the question of the hour is what will happen with this consolidation y la pregunta de este momento es que va a pasar con esta consolidación a brief update since Chavez since Hugo Chavez was elected to his first term as president in 1998 there's been an ongoing struggle between the popular Bolivarian project of putting people before profits and the relentless attempts by Venezuelan elites and their allies in Washington to once again subordinate the country to a neoliberal regime desde que Hugo Chavez eligió a su primero periodo como presidente en 1998 ha habido una lucha continua contra o entre el proyecto popular Bolivariano que pone el pueblo antes de las ganancias y los atentos sin parar por los élites venezolanos y sus aliados en Washington para una vez más subyugar al país al régimen neoliberal prior to 1999 the fourth republic had ultimately excluded more than half the population from the wealth of the nation it gave extremely favorable terms to international petroleum companies and it prioritized servicing the IMF debt over paying the social debt Chavez realized early in his political career that a necessary condition of the construction of an alternative economic policy in Venezuela is the regional independence from imperial domination and that's why he was in the forefront in the formation of Latin American associations regional associations of integration such as ALBA CELAC Mercosur UNASUR Pero Chávez se dio cuenta muy temprano en su carrera política que la condición necesaria para la construcción de una política alternativa económica en Venezuela fue la independencia regional del imperialismo Ahí vamos esta canción se está cantando mucho luego del fallecimiento del presidente Chávez así que es un homenaje también al heroísmo del compañero presidente Ahí va Montilla ¡Aleway! 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 ¡Eh! 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 Muchas gracias. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Hugo Chávez! Para continuar, pedimos a nuestro compañero Francisco Pereira del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que como hijos, buenos hijos de Farabundo Martí, están aquí, estamos aquí, presentes en esta gran celebración delegado de la vida de nuestro comandante Chávez. Por favor. Yo creo que pocas cosas expresamos tan serias cuando decimos que no celebramos su muerte, sino que celebramos su vida. Chávez fue un criollo que aprendió a ser pueblo, que fue pueblo cuando fue presidente. Actuó en sentido contrario de los demás que se alejan del pueblo. Fue más pueblo cuando llegó a ser presidente. Creo que para celebrar la vida de Hugo Chávez es necesario seguir su ejemplo. Nosotros, los salvadoreños, el domingo recién pasado, seguimos el ejemplo de Chávez. A pesar de esa actitud que tienen a nivel internacional a derecha, defendimos los votos para hacer las transformaciones con las que Chávez soñó allá en Venezuela y que nos dio ese gran ejemplo. Como debo de ser breve, debo decirle que para honrar al presidente Chávez debemos vivir su ejemplo y que cuando la muerte nos sorprenda, que nos sorprenda construyendo sueños. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Soberana! Con nuestra compañera Rebeca, miembro de Renace. Quiero también, nosotros también vamos a mencionar de que los dos, vamos a entonar dos temas del amor. Son dos temas, en la revolución también existe el amor. Como dijo un compañero que recientemente acaba de tocar, el amor es parte de la revolución y cuando nosotros mostramos el amor al prójimo, también estamos haciendo revolución. Así que gracias por invitarlos. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no entiendo discutértelo, tú sabes si lo sé, que al menos quédate solo esta noche. Prometo lo yo que antes, tan segura. Tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio no lo ocuparás con alguno. Igual que yo mejor no tú. Porque esta vez agarras la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Y amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono. Pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Me cambio tú, dices lo siento, no te quiero. Y se me va con esa historia entre tus ojos. ¿Qué vas a hacer? Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones. Tratando de ocultar mis emociones. Pensando pero poco en las palabras. Porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Y una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro. Para sentir un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallar. Recuerda que también a ti te perdonamos. En cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y se me va con esa historia entre tus dedos. Y se me va con esa historia entre tus dedos. Gracias. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libre, todo es siempre tan predecible, ya en merced. Así que corre, 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 corazón. Así que corre, 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 corazón. De los ojos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Quiero presentarles a nuestro embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. Diego Palio. Diego Palio, un aplauso por favor. Muy buenas noches, hermanos. Gracias, hermanos. No tenía previsto intervenir en esta noche, en esta noche de hermandad, de alegría, de fortaleza. Gracias. Agradezco a nuestros hermanos que me han permitido emitir unas cuantas palabras, solamente para expresarles y transmitirles a todos ustedes ese cariño de siempre. De un pueblo de lucha, de un pueblo que día a día está saliendo hacia adelante con esfuerzo, con sacrificio, con compromiso. El pueblo boliviano. Un saludo para nuestros hermanos, hermanas de Venezuela, acá en Venezuela. Un saludo para todos los hermanos latinoamericanos. Sin duda alguna nuestros procesos son revolucionarios. Nuestros procesos se construyen en el día a día. Y esta construcción no solamente es parte del pasado, sino es parte del presente y es parte del futuro. Por ello, las enseñanzas del comandante Chávez, las enseñanzas que nos dejaron nuestros antepasados, son tan importantes. Y ellos nos invitan siempre a la unidad y a la unidad por siempre. Hermanos y hermanas, un gran saludo para ustedes. Felicidades por esta noche. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Latinoamérica! ¡Que viva! Muchas gracias, hermanas y hermanos. El amor es un camino que se recorre hasta el fin. Yo conozco caminantes que no debieron partir. Yo conozco caminantes que no debieron partir. ¡Que viva iglesia! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Gracias! Las semillas han brotado Que si bien duelen los surcos Las semillas han brotado Tú dices que bien me quieres Pero yo digo que poco Tú dices que bien me quieres Pero yo digo que poco Cierto que me das el agua Pero me niegas el pozo También tenemos ahora un dúo Que va a presentarnos una digna cancioncita Y algunos recitados Pero lo hacen para disfrutar Y que sea de placer Y que sea de agrado de ustedes Con ustedes Lilo González y Lúcia Inmundo Un aplauso por favor Que triste Que triste Se oye la lluvia Se oye la lluvia En los techos de gato Que triste Que triste Vive mi gente En las casas de gato No se la puede Viene batendo el obrero Casi en rastretos los pasos Por el peso del sufrir Mira que pesa el sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba De cada mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde su maraña Y se pierde su maraña En las casas de gato O si Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y le dan educación Para que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero Preciosa la canción Estamos a nuestro compañero y amigo Francisco Pacheco Quien es representante, es salvadoreño Quien es de la Red Nacional de Jornaleros Para que venga a cantarle a nuestro comandante Gracias No me pregunten quién soy Y si me habrían conocido Los sueños que habría tenido Crecerán Aunque no estoy Ya no vivo Pero voy En los que andaba peleando Y otros que siguen luchando Harán crecer nuevas rosas En el nombre de estas cosas Todos me estarán nombrando No me recuerden la cara Llevo en mi cara de guerra Mientras hubiera en mi tierra Necesidad De que odiara Y en el cielo Y en el cielo Que ella aclara Sabrán cómo era mi frente Vio yo reír porca gente Pero mi risa ignorada La hallarán en la alborada Del día que Seré presente No me pregunten la edad Tengo los años de todo Yo elegí entre muchos modos Ser más viejo Que mi edad Y mis años De verdad Son los tiros que he tirado Las cuincas la he fusilado Y aunque el cuerpo se me muera Tengo la edad verdadera Del niño que he liberado Por aquí pasó Bueno, también viva Ayusinapa Mi tumba no anden buscando Porque no la encontrarán Mis manos son las que van En otras manos Tirando mi voz La que va gritando Mi sueño al que sigue entero Y sepan que solo muero Si ustedes van aflojando Porque el que murió peleando Vive en cada compañero Porque el que murió peleando Compañero Imagino a mi No No Ni Ni Gracias.